Francisco en Colombia Francisco en Colombia en noviembre el 2016 inició con la visita a México en febrero Grecia en abril Armenia en junio y durante el segundo semestre en Polonia Georgia, Azerbaiyán y finalizó en Suecia este año el 2017 el Papa Francisco visitó Egipto en abril Portugal en mayo y en septiembre llega a Colombia la noticia fue conocida el 10 de marzo desde la conferencia episcopal donde se confirmó que el Papa Francisco vendría a nuestro país destacando que la visita tendría como destino único Colombia el viaje tendrá como único destino a Colombia y abarcará cuatro días enteros en este país que es un periodo muy consistente si lo comparamos con la duración ordinaria de los viajes pontificios esto manifiesta la importancia que Francisco le atribuye a este viaje y a Colombia y su cariño para este pueblo generalmente el sumo pontífice no suele dedicarle más de dos días a cada país solo ha concedido cuatro días a México y a Estados Unidos el Papa Francisco toma la decisión de venir a Colombia porque es que él es latinoamericano el Papa Francisco cuando era obispo de Buenos Aires ya había venido muchas veces a Colombia por las tareas que él tenía con el CELAN la conferencia episcopal latinoamericana había venido a Bogotá había venido a Medellín y él como latinoamericano sabía y sabe de la importancia de Colombia para el continente sabe la importancia de Colombia para Sudamérica y conoce nuestra problemática conoce nuestras necesidades conoce nuestras luchas y nuestras esperanzas en varias ocasiones el Papa ha manifestado su apoyo a Colombia estuvo pendiente de la situación en el país rezaba porque avanzaron las negociaciones y cada vez fueron más evidentes y contundentes las palabras de respaldo al proceso de paz pedimos concordia para el querido pueblo colombiano que desea cumplir un nuevo y valiente camino de diálogo y de reconciliación el eje transversal durante los viajes que ha realizado el Papa ha sido llevar un mensaje de paz, humildad y alegría a los católicos del mundo ha buscado tender puentes para la reconciliación entre países y comunidades y ha abierto nuevas vías de evangelización todo aquello que violente a la persona humana que atente contra los derechos humanos le preocupa sea porque haya injusticia sea porque haya inequidad sea fruto de la guerra le duele a él cuando los migrantes son tirados en el mar mediterráneo el Papa va a recibirlos o va a hacer un gesto de cercanía fraterna para con ellos es un hecho también que manifiesta el interés del Papa por la condición humana porque el ser humano tiene que estar en el centro no el bienestar económico no los intereses políticos la persona humana entonces ese es el principal deseo del Papa de venir a un país el defender la dignidad de la persona y los derechos humanos entonces no solamente porque estén en guerra sino porque se está violentando a la persona humana para los expertos esta visita a Colombia es altamente estratégica en términos del catolicismo a nivel mundial Colombia es vista hoy como un bastión para la iglesia la visita del Papa Francisco es un momento de gracia para comenzar algo nuevo para soñar en la posibilidad de transformar nuestro país y dar el primer paso el Santo Padre es un misionero para la reconciliación y el con su presencia nos va a ayudar a que sea posible el volvernos a unir como nación por lo tanto el Papa quiere animar a construir puentes a encontrarse con una mirada de esperanza unos con otros en los hogares y en los pueblos el Papa viene para unir alentar e invitar a todos desde el amor el primer Papa latinoamericano el primer Papa jesuita el Papa argentino llega a nuestro país acogiendo la invitación de los obispos de Colombia y del gobierno nacional pero con un solo propósito dar el paso hacia la reconciliación o jesilee jes mereka miles jes